Vamos a comenzar a afinar el 4 desde la primera cuerda, o la cuerda superior, que es la cuerda La pasando por la Re, Fa sostenido, hasta la Si Para empezar a afinar hay que tener una referencia Así que vamos a aprender una referencia del La Y con esto vamos a saber cuánto girar la primera perilla para llegar a tener el sonido del La En la primera cuerda Vamos a empezar girando esta perilla de acá, la primera Normalmente se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj Pero depende si el 4 está más o menos afinado, si la cuerda se encuentra por arriba o por debajo Simplemente es cuestión de probar Luego que ya tenemos esta referencia Podemos entonces buscar las otras usando los trastes Comenzamos por el quinto traste de la cuerda La Y la comparamos con la cuerda Re Comenzamos por el quinto traste de la cuerda Después que tenemos las dos primeras, vamos con la cuerda Fa sostenido La cual se produce en el cuarto traste de la cuerda Re Y la comparamos para saber si le falta o le sobra Movemos la perilla de acá abajo Comenzamos por el quinto traste de la cuerda Re Finalmente, afinamos la última cuerda comparándola con el segundo traste de la cuerda La. Movemos la perilla última. Obtenemos el típico sonido del 4 venezolano, Campur Pintón. Cuando tengamos ese sonido ya estamos listos para afinar y tocar. ¡Gracias!